Suscríbete para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con like. El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, aseguró que los partidos y movimientos de oposición lograron un avance importante. No nos sentimos derrotados y es que aunque no logramos la meta que es el triunfo electoral presidencial, avanzamos. Precisó Leonel Fernández en un encuentro con las entidades aliadas que le apoyaron. El presidente y líder del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, habló en un encuentro que sostuvo con los dirigentes de la coalición partidaria Gran Alianza Nacional para Renovación Económica y Social Ganaremos, la cual apoyó las aspiraciones presidenciales en las pasadas elecciones del 19 de mayo. El candidato que lidera la oposición en el encuentro se pasó balance a los resultados electorales de este bloque opositor, en el cual Fernández presentó como un logro las victorias obtenidas por la fuerza del pueblo y las organizaciones que acudieron unidas en las pasadas o los pasados comicios electorales. Entre los aliados que alcanzaron o retuvieron representación están Ismael Reyes del PDI, José Frank Peñaguaba del BIS y Socorro Monegro del Movimiento Rebelde, electos diputados al Parlamento Centroamericano Palacén. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.